Bueno, mi nombre es Natalia Carballo, soy de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. Estoy trabajando en este momento en la Vicerrectoría de Acción Social, que es la unidad que se encarga de los proyectos de extensión docente en Gallama. Como parte del proceso de la Escuela de Verano, estoy en el eje de Educación, Arte y Cultura y ayer visitamos el bachillerato comunal Violeta Parra en el barrio de La Favorita, aquí en Mendoza. Es muy interesante, una de las cosas que me llamó más la atención es la capacidad de organización que tienen y la criticidad que tienen de su situación con respecto a la comunidad y con respecto tanto a lo interno, desde el barrio como a lo externo, de la universidad, de la sociedad en general, como lo retratan y todo. Ayer tuvimos un primer acercamiento, nos presentaban un poco el proyecto, la comunidad y yo hablaba con ellos y les decía, porque a veces eso de la criticidad cuesta mucho. Como docente en la universidad de allá, cuesta mucho tener colegas que sean críticos y los estudiantes meterles el chip de que hay que ser críticos, de que hay que entender. Y ella lo manejaba, la mayoría son mujeres, había hombres, pero ella lo manejaba muy, muy bien. Tenían eso muy desarrollado y eso me dejó muy sorprendida. El entorno y qué quieren, cómo lo quieren. Y también esto de que hay que surgir, aunque nos tachen los medios de comunicación, el gobierno, los demás, hay que surgir, tenemos las herramientas. Una de ellas, de hecho, venía hoy a hablar con una beca, un convenio que van a tener para poder estudiar aquí en la facultad. Entonces eso me tiene, me gustó mucho, es una muy buena experiencia. En Costa Rica, mi trabajo en la vicerrectoría es nuevo, relativamente muy nuevo, pero sí tenía experiencia en extensión por medio de dos proyectos. El proyecto Educación Continua, que es un proyecto que intenta dar cursos. Lo que hicimos cuando yo estuve en el era dar cursos a niños pequeños, porque yo trabajaba en una zona también que tiene ciertas características. Es una provincia que queda en el Pacífico Central. Entonces intentamos empezar a educar o a enseñarles a los niños cuestiones matemáticas, cuestiones simples por medio de la robótica. Y también llegar a ciertos cursos de preparación y de ayuda a los chicos de Educación Media antes de ingresar al colegio, a la universidad, perdón, y también estoy en el programa de adulto mayor. Entonces van a organizar todas las actividades físicas para este grupo de adultos mayores, ya pensionados, algunos, la edad variaba mucho, llegábamos hasta 85 años. Entonces se les llevaban cursos de edad, actividades, para involucrarlos un poco más con la comunidad universitaria. Entonces es como mi experiencia. Bueno, mi nombre es Luciana Alegre, yo vengo de la Ciudad de Santa Fe, trabajo en la Facultad de Bioquímica en la Universidad Nacional del Litoral. Mi experiencia en extensión es haber participado y coordinado algunos proyectos de extensión. También trabajo para la dirección de extensión de mi facultad. Y bueno, en la escuela me inscribí en el eje de salud comunitaria. También ayer estuvimos participando y trabajando con las mujeres del Bachillerato Popular Femenino en Niñancay. Fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora. Nos hace ver que las problemáticas en el país son similares, más allá de las distancias. Nosotros estamos bien lejos de Mendoza y bueno, yo también trabajo en una organización que trabajo con mujeres. Así que bueno, espero poder llevarme esta experiencia. Y algo para destacar de la escuela es esto, poder encontrarse con otra gente de otros lugares del país, de otros lugares de Latinoamérica y ver que tenemos puntos en común y querer encontrarnos y estar y compartir y contarnos qué recorridos estamos haciendo cada uno de nosotros. Eso es muy interesante.